Aleluya Aleluya Hey man Aleluya Welcome to the OG city, bro Aleluya Mi vida es buena, yo no sé cómo es la tuya Adiós, gracias, aleluya Mi combo llegan en Ferrari Los tuyos ven la patrulla Aleluya Adiós, gracias, aleluya Yo soy el cuadro regular La franquicia, no hay quien me sustituya Si yo estoy frío Con todo el mundo de mi nombre No estás tirando puya Aleluya Adiós, gracias, aleluya Bueno, escuché ese tanto el ser humano que soy hoy día Me tomé mi tiempo pa' gozar de esta sabiduría Mejoré mis hábitos No hago cosas que antes hacía Y es por la gracia de Dios que me siento con alegría Amén, Dios mío, aleluya Si tú deseas el mal en mi vida Que Dios bendiga la tuya A veces la mente no nos razona Y la clave está en tomar ese paso Convertirse en esa persona, ¿me entiendes? Yo sé que se siente bien tener un par de pesos Pero la familia y la salud valen más que eso Bendición a mami y a mi hijo en la frente un beso Me siento bien y a papá Dios le doy gracias por eso Esa es la felicidad verdadera Mi familia me ama, hay comida en la nevera Antes era Balvin controlando esta carrera Y ahora el host se encontró, él comenzó la nueva era Aleluya Mi vida es buena, yo no sé cómo es la tuya Adiós, gracias, aleluya Sonríe Mi combo llega en el Ferrari Los tuyos en la patrulla Aleluya Adiós, gracias, aleluya Yo soy el cuadro regular, la franquicia, no hay quien me sustituya Si yo estoy frío con todo el mundo, di mi nombre, no estés tirando puya Aleluya Adiós, gracias, aleluya Señor Hoy te doy gracias porque A pesar de que uno es un pecador Tú todos los días nos bendices Aleluya Larga vida pa' los míos Y pa' mis enemigos también pa' que vean de por vida Cómo los seguimos rompiendo No está en el cojones saber cuándo utilizarlo Mi nombre está limpio hijo de puta así que no trates de enfangarlo Tengo balas con tu nombre de aguinaldo Al que hable mierda con mi éxito voy a bofetearlo Aleluya Si te metes en Carolina tu cara cae en Hayuya Manito yo no forzo dejo que todo fluya Después cojo pa'l patio con una baby a brindarle en Shibuya Ey yo, thanks God for everything Me quieren en PR también Medellín No estoy pendiente a lo que tiene o no tiene fulano Soy un rapero y vivo de hacer lo que amo A los conflictos no le saco el pecho pa'l frente que vamos Los hojis somos puros y respetas respetamos Si ves 30 canas ya tu sabes donde es que estamos Mientras vacacionamos los bolsillos deportamos Aleluya Mi vida es buena yo no se como es la tuya A Dios gracias Aleluya Amén Mi combo llega en el Ferrari Los tuyos en la patrulla Si yo estoy frio con todo el mundo di mi nombre Que no estas tirando puya Aleluya A Dios gracias Aleluya Hello G Masis Hello G Mere indicando Jose Yeah De PR a Medellín y de Medellín a PR Un pasito eh Un pasito eh No campeamos feca Nezbel And like out What up En esto volvemos la revolvemos Y la revolvemos a partir Welcome to the OG city bro Aleluya Aleluya ¡Vamos a Dios! ¡Aleluya!